Es mejor sin ti A mí no me gusta que me quieran imponer Pero no me prometo que te vas a hacer con él Eres la pareja que estaba buscando y ya no te pienso seguir avanzando No será contigo la familia hermosa y el soñado Tanto niña que a tu yosa eres como alzada Lo que ni es un tipo de creencia de creencia No será contigo la boda en la iglesia ni tampoco la luna No viene en la iglesia, eres complicada, eres una dura El que le razones ya no quieres lucha no será contigo ¡Cabecita dura! ¡Cabecita dura! ¡Cabecita dura! ¡Cabecita dura! Es mejor sin ti Para no agredirnos por cualquier estupidez Para no dar vueltas a las finales Puedes creer Sacarle los ojos en tus intenciones Y sospecho que odias las negociaciones No será contigo la familia hermosa y el soñado Tanto niña caprichosa Eres como alza y lo que necesito de creencia de creencia de creencia de es un tipo Que bonito no será contigo la boda en la iglesia ni tampoco la luna En la iglesia eres complicada, eres una dura No entiendes razones, ya no tienes luz Ya no será contigo, cabecita dura Si te gusta el lobo, muy pronto te atrapará Hola, mi hija, que te vienes a tomar Escuché tu llorada, pero tu reproche me está en mi cama Sé que tú quieres, que todo ha terminado Que yo no he valorado, solo con todo lo convidado